El retraso del Gobierno de España en la financiación autonómica está suponiendo un coste de miles de millones para esta región. El otro día un periódico de tirada nacional, si no me equivoco, el ABC, ya dio una primera cifra de lo que ha supuesto el retraso en la financiación por parte del Gobierno de España. El entorno de 8.000 millones de euros para esta región. Estamos hablando realmente de que hoy la principal amenaza que podamos cumplir con nuestro esfuerzo sanitario, educativo y con muchas de las demandas que plantean aquí en Tomelloso tiene que ver con el asfixia indirecto que significa retrasar, dilatar, no querer abordar el problema de la financiación autonómica. Y en esto ya les adelanto que la posición de Castilla-La Mancha será una posición territorial. Territorial. No es una posición ideológica ni de PP ni de PSOE, ni de Podemos ni de Ciudadanos. Gracias. Gracias.